Chapitral de Ronda Acurrucadito soñando en mi chola Acurrucadito soñando en mi chola Toda su esperanza, toda su ilusión Toda la lloranza de su corazón Acuato en tu chola, en tu compañera En su pobre vida, dichola querida Acuato en tu chola, en tu compañera En su pobre vida, dichola querida Yo vine arriba del niño Música Toda su esperanza, toda su ilusión Toda la lloranza de su corazón Acuato en tu chola, en tu compañera En su pobre vida, dichola querida Acuato en tu chola, en tu compañera En su pobre vida, dichola querida Así Música Música Toda su esperanza, toda su ilusión Toda la lloranza de su corazón Acuato en tu chola, en tu compañera En su pobre vida, dichola querida Acuato en tu chola, en tu compañera En su pobre vida, dichola querida Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos